mañana será un gran día para los boricuas para tres atletas boricuas en parís 2024 desde bien temprano en la madrugada hay que estar de pie porque a esto de las 4 y 15 participa jazmín camacho que es la más esperada primera participación en estos eventos de 100 metros con vallas nuestra jazmín camacho presentando puerto rico también luís yo el castro salto a lo alto y gabi scott gabi scott se lanzan a competir en parís 2024 gabi scott en los 400 metros lisos tres puertorriqueños muy reconocidos acá tienen marcas nacionales todos y están allá junto a la delegación de puerto rico representando la mono estrellada la bandera puertorriqueña allá en francia básicamente en estos juegos olímpicos 20 24 vamos a extraer esta información que le escribe fernando rivas reyes muy buen periodista deportivo en el nuevo día estamos de acuerdo con él en muchas cosas que dicen esta reseña que hacen el periódico y es que puerto rico va a tener una jornada según dice rivas reyes una jornada importante mañana desde bien temprano en la madrugada o la mañana acá en puerto rico a media mañana ya en francia jazmín camacho es la que va a ir a la pista también lo hará luís joel en salto a lo alto y gabi scott como les dije en los 400 metros lisos y han sido hasta ahora la nota sobresaliente del equipo boricua estos tres grandes jazmín joel y gabi scott el séptimo día de atletismo en el estadio de francia llega para un equipo de puerto rico que ha tenido bajas y altas y bajas y altas en la pista y en el campo camacho king por su parte y castro están buscando avanzar a la ronda de los 100 metros con valla y saltos de alturas respectivamente y seguir dándole un buen nombre al atletismo boricua jazmín y yo con la responsabilidad de sacar el deporte del atletismo hacia adelante y que sobresalga que es el deporte rey y que prevalezca tenemos esa responsabilidad así lo dijo castro en una parte con la prensa camacho y inicia su defensa del título que logró en tokio en el 20 20 corriendo por el carril número 2 de la segunda de cinco series clasificatorias en las series finales de las de los 100 metros con valla que en parís le han puesto el sello del evento impredecible del programa de atletismo cuando decimos impredecible es que cualquier cosa puede pasar las carreras preliminares inician a las 4 y 15 de la mañana como les estaba diciendo bien tempranito hora local 10 de la mañana y 15 minutos hora francia la campeona olímpica que luce en gran forma según el entrenador y otros que han visto al atleta en la vía olímpica compiten esa serie increíble la que tiene el segundo mejor tiempo del año con 12.39 segundos luego de 12.37 de la polaca pia skid sosca laborico tiene marca de 17 y 0 ante la polaca de acuerdo con el pareo de la entidad world athletics lo que necesita camacho es llegar entre las mejores tres posiciones de la serie para clasificar directo a las series semifinales también puede clasificar directo en esa etapa con uno de los mejores tiempos entre los que ocupan las tres primeras posiciones de cara cada una de esas series en dos olimpiadas previas camacho king siempre ha pasado la ronda siempre ha pasado esa ronda a la semifinal de ello si cae en la primera ronda y cruza la meta aunque sea última aún podría ir a las semifinales mediante el debutante repechaje como único un atleta pierde la oportunidad de ir a repechaje en el atletismo es si él esté calificada o ausentándose en la salida si no tiene si no puede salir por alguna razón como le pasó a camacho hace unos años atrás que no pudo salir en en tokio me parece que fue castro por su parte busca avanzar a las finales de 12 asaltadores la preliminar arranca a las 4 y 5 de la mañana por eso que le digo que pongan el despertador a las cuatro a las tres y media toma un cafeíto y están despiertos viendo el televisor la competición tiene una altura de 2.29 metros como una garantía para la clasificación a la final para los 32 saltadores participantes en esta categoría en la primera ronda pero un saltador que no haga 2.29 puede optar aún por clasificar por la altura que logre e intentos que haga castro vaticinó que 2.27 metros podría ser suficiente para pasar a la ronda segunda a la otra ronda pasar a la otra etapa quiero pasar 2.27 metros de la primera si pasó todas las alturas de la primera estaría en un estado fresco físicamente para hacer el intento a 2.29 y quitarme las zapatillas con la clasificación ya garantizada necesitamos hacer todas las alturas la primera pero la meta es de 2.29 dijo castro muy esperanzado castro tiene una marca personal de 2.30 que también es marca nacional este año ha saltado 2.25 metros podría ir muy cómodo entre 2.25 2.28 2.29 2.30 que es su marca personal por su parte scott puy busca seguir superándose en los 400 metros planos cuando corra la semifinal de las dos a las 2 y 45 de la tarde de mañana hora de puerto rico ya eso va a ser hora nocturna allá en francia las dos veces las dos veces que ha corrido en estos juegos ha establecido una marca nacional avanzó a las semifinales con 50 52 y sabe que para llegar a la final tiene que hacer nuevamente una marca nacional voy a necesitar una marca o otra marca nacional voy a necesitar bajar a 49 segundos de seguro y estoy lista dijo publica scott publica definitivamente señoras y señores mañana es el día de los puertorriqueños sacando la cara por nuestra bandera jazmín javier y gaby scott están allá haciendo lo que saben hacer bien sacando la cara por puerto rico levantando esa mano estrellada bien en alto y haciéndonos sentir bien orgullosos sino nosotros nosotros desde acá desde puerto rico aplaudiendo a esos grandes atletas nuestros arriba puerto rico mañana levantarse temprano ponga el espectador gracias al periodista rivas reyes rivas que hace una reseña extraordinaria idea es que sacamos la información para ofrecérsela a ustedes aquí en lo dijo jr gracias